¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hemos dormido, tío? ¿Por qué es de noche? ¿Si hemos dormido? Pues porque no sería del todo de día y el ciclo día-noche no está del todo definido. Es decir, no duermes 12 horas, ¿sabes? Y se vuelve de día. Es que como estaba oscureciendo pensé que era de noche, tío. Yo qué sé. Esto nada todavía, tío. ¿Cuántos árboles nos quedan? Unos cuantos. Pero bueno, yo te digo yo que al menos... Si tenemos una casa de árbol... ¡Madre mía, me congelo! Pues si te quemas, te dejas de congelar. La trampa tú la volviste a... No, no, sigue haciendo falta un palo aquí. Llevo siempre millones de piedras. Joder, espérate. ¡Ay, no puedo! ¿Han llamado? ¡Hostias! Mejor será que te proteja Atox. ¿Que vienen por aquí? Ahí está. Hostia, ya nos vienen unos con... Adornados. Estos son los adornados. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que ya viene aquí este. A tocaros los huevos. ¡Cuidados! ¡Atox! 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 Pues que... Que más vale que vengas... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Eso. Hermano, hace buen momento he llegado yo. A ver. Espérate, coño. ¿Qué haces, loco? Es que encima ya... Estos son los... Los he calificado como... No, los adornados, los llamo yo. Que encima es que se hacen como los muertos, pero no están muertos del todo. Los tienes que rematar un poco. Ya, ya, ya. Porque si no... Vale. Ahí te viene uno. Señora, no. Ahí, ahí. Bueno. A ver, por Dios. Tío, que es que me han llamado a la puerta y no he podido, carajo. Vamos a ver. Ah, tenía mala puerta. Esos son mis palos, señora. Esos son mis palos. No, que me muero. Momento, momento. No. Acuérdate de no darle a la X. No, no, no. Espérate, no me mates todavía. Pero tengo que le estoy... Que tengo... Ah, que no me quedan medicinas. Pues con razón no puedo usar medicinas. Ah, que ya la he usado. Creo que he usado 20 medicinas sin querer, eh. No me hagas mucho caso. Pero creo que he usado 20 medicinas a la vez, eh. Pues puede ser. Vale, me llevo el cuerpo este para quemarlo, eh. Y así tener huesos. Ahí estamos. Arde, arde. No, este también. Vale. Que eso nos haría falta también, ¿no? Esto para los huesos. Correcto. Porque esos sí que se empiezan a acumular a montones. Sí, bastantes. Vale. Tío, estoy muerto de hambre. No, tengo mierdas de estas. No pasa nada. A ver, sí. Yo voy por la mitad. Pero también necesito beber un poco. Bebo. Y... ¿Cómo? A comer... Tío, me pido un palo. Le voy a poner la trampa, aunque no... A ver, quiero combinar aloe vera con... A ver, esto puede ser... Combinar, correcto. Te sugiero que combine de vez en cuando... ¿El qué? Las achicorias, las caléndulas, aloe vera, todo eso. Sí, pero ¿cómo las combina? De hecho, aloe vera, en el menú, en el menú... Sí, sí, sí. Te das al panel trampa, aloe vera... Sí, pero me refiero a cuáles son las fórmulas para combinarla. Te salen, te salen. Por ejemplo, tú coges ahí el aloe vera, ¿vale? Y te sale en la ruedecita, te sale ahí todo. Es decir, todo lo que tú le des primero al R2, cualquier objeto o cualquier cosa, te sale en la rueda y ahí te dice todo lo que puedes combinar. ¡Hostia! ¡Qué de huesos! ¡Qué de calaveras! Sí, no, por eso te digo de hacer... Vamos a poner un de estos aquí. De hecho, te puedes hacer una armadura de huesos, ¿eh? Sí, lo sé, pero bueno, de momento me vamos a ir las acumulando, porque ¿para qué me voy a hacer una armadura si me van a matar? Bueno, yo de momento la tengo aquí en el menú, ¿sabes? En el menú del superviviente. Y más adelante ya la añado. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo dejo esto aquí, aquí al lado de los demás. A ver, con la piel... Me faltan cuerdas... Ah, de esto hay diferentes tamaños, oye. Vale, a ver... Esto solo hay tamaños... Ah, vale, claro. Bueno, me faltan más piel de ciervo, y así podríamos hacer odres, y con esos odres, pues, hacemos las cantimploras. Sí, sí, también. Ya ves tú, tenemos aquí un lago, que en teoría es una fuente de agua potable, natural, y no podemos usarla. Está precioso eso. Bueno, si has bebido agua y el personaje hacía la acción de... Sí, no, no. Con este de aquí lo hace, lo ha hecho, o antes cuando he bebido. Pues entonces no será tan comestible como parece. A ver, esto no sé lo que es, que sale aquí. No sé exactamente lo que es. Es como que me embarrono, estoy sucio, y tengo que irme al agua para bañarme, por así decirlo. Ah, ya, ya. Ahora debería estar más o menos limpio. Si rompo esta muralla, ¿pasa algo o...? ¿Y otra vez? Ah... Se supone que los troncos no los pierdes, se supone. ¿No? ¿No los pierdes o no? Se supone. A ver... Bueno, se supone... Ah, sí, 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 los pierde. Vale, pues sí, sí que se pierden. Vale, no pasa nada. Pero bueno, como te digo de la regeneración de árboles, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, voy a... Voy a... Escúchame, voy a cortarlo, pero lo voy a cortar hacia donde estamos, ¿vale? Para cortar... Para que caigan más cerca de... Lo digo para que no te acerques a donde estoy cortando yo. Vale. Más que nada, para que no caigan para atrás y no tener que retroceder más. Vale, vale, vale. Vale, estoy alejado, así que cortad todo lo que quieras. De hecho, si apuntabas hacia otro árbol, creo que también se caía ese sin tú tener que ir con el hacha a cortarlo. Sí, sí, eso. La tala colectiva. Espero que no caiga sobre... Ay, Dios, espérate, a que tiro a la cabaña nuestra. ¡Uf! Ah, pues... Ha estado muy justo, ¿eh? Ha estado muy justo, ¿eh? Hubiera sido gracioso. Que por ahorrarme un par de... Lo que viene siendo un par de viajes... Hubiera estado bien. De ahí la de la casa en el árbol. Que al menos... Que también le puedes dar, ¿eh? Perfectamente y la puedes destrozar. Sí, 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 pero... Que... Toqué. Ah, lo mismo, vale. Pero estando la casa en el árbol, estando... Digamos, arriba... Tú puedes ir con un arco... Y acabar con los enemigos. Ya, ya. Sí, pero después te la tiran y... Bueno, aquí hay troncos para... Para dar y... Y de regalar, ¿eh? Bueno, pues ahí se has cortado tú mucho. Voy para allá. Y los recojo de allí, ¿eh? No voy a estar aquí... Sí, aquí hay unos cuantos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pero bueno... Que aún así ya te digo yo que... Troncos faltarán. Yo, sí, sí, lo sé. Venga, cinco. Ah, ¿falta algo más o...? Este... Ah, mira. Eso... Eso no sé para qué sirve. Es como barro. ¿El qué? ¿Sabes? ¿Dónde? Ese ruido que ha hecho como... Como si esclafaras una mierda. Pues igual. Ah, pues lo mismo es que es una mierda. ¿Sabes? Estamos en el campo. Lo mismo es mía. Y tú no te daba cuenta. ¿Sabes? Que todo es posible. Hombre, serían demasiadas mierdas, ¿eh? ¿Sabes? Yo es que soy una persona mayor y... Y tengo un... ¿Sabes, no? Tengo mi intestino y esas cosas funcionan... Irregularmente. A ver. Vamos a ver. Pues tú, ¿qué has puesto? ¿Qué falta aquí? Vale. Aquí no hace falta más, ¿eh? Trátelos, pero esto lo completo yo ya. Vale, perfecto. Ah, listo. Pues entonces lo vamos acumulando aquí, en los guardatroncos. Y así. ¿Qué es esto? Ah, que habías hecho un guardapalos aquí. Pero bueno, que... Claro, un guardapalos, un guardapiedras, un guardatroncos. No, pero es que hay uno aquí, al lado de tu queridísima trampa de conejo. Hay uno aquí. Aparte está el que yo he hecho allí. Allí, con todas las demás cosas. Que además los nervios grandes. Ah, bueno, claro. ¡Mierda, no tiro! Pues tíralo, sí, tíralo. No pasa nada. Sí, por favor. A ver, lo único es que desaparece, pero... Bueno, ya está, ya está. Para no liarnos. Eh, tío. Claro. Voy a seguir... Voy a volver a la costa a ver si veo alguna puta tortuga, tío. Por lo menos uno no lo sería bien. Sí, sí, bueno, te acompaño ya, ya pasó. Bueno, no, madre, si tienes que hacer tú... ¡Eh, eh, eh! No, espérate. ¿Eh o no es? No, no es. Es mierda el suelo. Las formas... Aquí hay un montón de maletas que no hemos registrado, ¿eh? No, ya, porque aquí era de noche. Y estábamos intentando buscar la... La esto, la... La cosa esta, no me ha entendido. Pero vamos, que sí me vendría bien porque yo medicinas es que no tengo. Pues aquí hay, ¿eh? Aquí hay medicinas. Aquí hay unas cuantas que sí están abiertas. Bueno, pasamos a lo justo. Yo aquí tengo medicinas, tengo chocolatinas, es decir, que... Además, aunque yo lo coja, no quiere decir que tú no lo puedas coger. Y entonces hay unas cuantas medicinas, hay pilas, hay tela, chocolatinas, vamos, alcohol, de todo. No, pero estoy buscando por si hubiera... Aquí no hay muchas más maletas. Las que están por aquí están casi todas abiertas. Estas sí las abrimos. Las que no están abiertas son las demás para allá. O sea, ¿dónde estás tú? Allá. Pero es que como no encontremos una... Como no encontremos alguna tortuga, es que aquí no hacemos nada. Bueno, a ver, de momento, mientras tengamos maletas y tengamos alcohol y bebidas, aún pasamos, pero sí, hay que encontrar tortugas cuanto antes. Ah, bueno. Vale, aquí hay más medicinas. Me temo que voy a tener que hacer... A mí no me ha salido ni una medicina, oye. Sí, sí, yo ya, de hecho, es que no puedo coger todas las medicinas que quisiera porque hay un límite. Lamentablemente. Comparte con tu paisa. ¿Sabes? Ok, es que a mí no me ha salido... Oh, Dios, ya están ahí otra vez. Hay tres. Vale, voy para allá, ¿eh? Es que hemos descubierto un poco más. No, 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 tú tranquilo que yo paso de ello. No me meto. A ver, siempre que te puedes hacer un arco. Ya, ya, pero de momento... Eso. Pero claro, hacen falta flechas y flechas no tenemos. Ya, ya. Vamos a ver. Pero las flechas no las puedes craftear. Claro, claro. A ver, sí, sí que se pueden craftear. Después también encontraremos en ciertas partes... Sí, sí. También encontraremos... ¿Sabes si existe el arco guapo? El arco... El arco moderno. Bueno, yo no he dicho el guapo, pero no me había entendido. Acabo de romper dos de esto de un hachazo. ¡Qué eficiente soy! También llegará un momento en que tendríamos que ir aventurándonos por las cuevas para encontrar las armas, ¿eh? Ya, claro. No te digo eso. Pero es que ahora mismo... Ahora mismo que no hay ganas ni de aventurarse ni al estanque que tenemos al lado. Es que... En fin. No, no, de momento no. De momento no. Bueno, de momento vamos a ir construyendo, vamos a ir crafteando y teniendo recursos de todos. Estoy haciendo esto de los... Todo tipo. ¿No llevo huesos encima? Sí, sí, sí. No sé si que a lo mejor los huesos es una cosa que no se... Aquí hay palos unos pocos, ¿eh? Pero bueno. Que los huesos no sé si es una cosa que no se comparte. O sea que... O sea que si quemamos a uno hay X huesos y ya está, vaya. Eso es lo que no sé. ¡Ay, Dios! Creo que sí que se comparten, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Otra vez. Vale, ¿dónde están? ¿Qué? ¿Lo has visto o no? Indícame y... Ah, vale. Sí, sí, ya veo uno. Ya veo uno. Está viniendo para acá. Ese es que va andando tan tranquilamente. Es súper convencido. O sea, en plan de... ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? En plan chulo, ¿eh? En plan chulo, chulo. Y se va. Pues mira, mejor. Más te vale correr. Más te vale correr. Que tengo un palo. Sí, porque si no... Mira lo que viene. Me cago en... Mira que... ¡Me cago en! Tu puta casa. Venga, sigue. Mira, le voy a dar... Me cago en la... ¿Qué pasa? ¿Qué empiezan? Pues que... Están destrozando la cabaña. ¿Qué dices? ¿La del suelo o la del árbol? Sí, 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 sí. La del suelo. Tío, los hemos pillado muy agresivos, ¿eh? Aquí el personal, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero... Bastante. Mira que te dije de alejarnos un poquito para no provocarlos, pero... Igual, vamos. A ver, eh... Ahora. Ya lo entiendo yo, ya le hemos dado a los dos. Cuidado, anda. Vale. La del cuerpo. Ahí está. El otro ha ido para arriba, ¿eh? Se ha llevado una calentita, ¿eh? Ya te lo digo yo. Y tanto y caliente que está ahí. Vale. De acuerdo. No parece que quiera volver. Faltan dos. Vamos a intentar pillar... Bueno, que te digo que he tenido la cabaña del árbol ya. Claro, claro, por eso. La de abajo da igual que si la parten, vamos. Pero bueno. También, también. A ver. Mi idea es... Es que justamente no hay un árbol cerca. Pero la idea es... Ah, vale. Que no puedo poner más con cosa aquí, vale. Vale. Pues la idea es hacer dos casas árbol. Y poner un puente entre medias. Sí, ya, ya. Pero claro, de momento no se puede porque el puente no lo... Es decir, que no se puede poner... Extender un puente hasta, por ejemplo, este árbol de aquí. Sí, que hay una limitación. De más a distancia. De lo que pasa al haber roto todos los árboles de alrededor. Claro. Pero bueno. Lo que digo. Lo único que necesito es un refugio en el que podamos subir y dormir. Vaya. Vale. Correcto. Vale. Voy a poner más piedras... Aquí, que tengo. A ver. Sí, correcto. Está bien, ¿eh? Le pone ganas este para partir los árboles. Hostia, ya estoy escuchando por aquí... Sí, sí, sí. Creo que es el mismo, ¿eh? Que no... Pues es posible. Vale, ¿y ahora...? ¿Qué quieres decir? Este tío es que no me... Ah, vale, que necesito tela. Vale, ahí se va, ahí se va. ¿Qué se va a ir? Este viene a por más, que le ha gustado. ¿Cómo que...? Es que, oye... Le vamos a dar entre los dos... Por dos partes, por dos partes. Eso es, sale ahí. Que no pueda... ¡Hostias! Eso es. Ahí, ahí. Que no se levante, que no se levante. No, 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 no se levanta. Ya no se levanta. Ah, va bien. Uh, ah, vale, que lo llevas tú. Y me cojo su arma, ¿eh? Me cojo su... Me cojo su arma. Perfecto. Más piedras. Ah, bueno, que ya estamos al máximo de piedras, vale. Sí, acabo de meter yo unas pocas, ¿no? Antes me había dado un chapucón aquí. Ah, este no cuenta para... Palos... No tengo. Oye, ¿cómo se hace...? Ahora, coño. Vale. No sabía cómo se hacía lo del sigilo. ¿Cómo se hace? Que es que no me acuerdo. Sigilo. Ah, vale, sí, R3, R3. Sí, sí. Vale. Muy bien. Yo sigo... Pájaro. Sigo pensando que me encantaría una tortuga, ¿eh? Vale, pues... Mira, uno... Mira, ahí. Un conejo, un conejo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí hay otro conejo. ¿Y la trampa? No me vendría mal, mira. Es como unas vallas que hay aquí. Lo que hay que hacer es una jaula de conejos. Sí, también. Para que se pongan a hacer sus cosas. De conejos. Claro, claro. Eso es. Pero bueno, de momento, ese que ha caído, déjalo ahí. Y ya está. Sí, sí, de momento, lo vamos a dejar ahí. O le parten el cuello. Porque... No, no, no. De momento, lo dejamos ahí. Más que nada porque si lo soltamos, es posible que escape. Hombre, si lo sueltas, no se va a quedar esperándote. No te voy a mentir. Pero bueno. Que... Nada, tío. Es que son escurridizos como ellos solos, ¿eh? ¿Eh? No. Tío, de verdad. O en esta playa ya no hacen spawn tortugas. Porque se han visto todos los gameplays en el yace y han dicho a las tortugas. Paso de venir por aquí más, ¿sabes? Porque de verdad que no... No puedo llevar más palos, en serio. Me quiero hacer la bolsa esta de palos. Sí, tío, pero tenemos que casar todavía para eso. A ver, este es el sitio de los palos. Original. A mí me gusta. Vale, el conejo está aún aquí. Perfecto. Pues mira, me voy a poner a construir alguna cosa más. Es que no recuerdo cuál era el acceso rápido para ponerte yo en el libro, ¿sabes? ¿En el qué? ¿En el libro de construcción? Ah, arriba, ¿eh? En la zeta. Vale, sí, correcto. Eso era. Madre mía, que te tenga que sacar yo a jugar. Es que no me acordaba. Ya, ya. Esto es, esto es. Mira. ¿Qué? Yo he encontrado lo del recorrer de Sabia. ¿Sabes? Eso, ¿en qué parte está? A ver. ¿En qué parte está? A ver, es que no me deja colocarlo. ¿En agua y comida o...? Ahí. Está, ahora te lo digo. Almacén, no. Utilidad, utilidad. Aquí, vale. Ajá. Vale, ah, vale. Y ahí pones... Dos palos es lo que falta, pero de todos modos la olla. Ah, vale, que hay que equiparlo, claro. Hay que construirlo, no lo puedes combinar. Hay que construirlo en un árbol. Vale, vale. Ahora entiendo por qué no me deja abajo. Exacto. Exacto, exacto. Eso es. Y eso ya lo pongo yo, ¿eh? Los dos palos. Ya está construido. Vale, nuestra misma... Así si no lo rompes, no lo rompes toda la vez. Claro, vale. Se puede poner ahí y ya está. A ver. Vale. Corto. Esto bien. Esto bien. Y de verdad. Vale, ¿qué más? No podemos meter más piedra ahí. ¿Qué? ¿Cómo estás ahí dentro, compañero? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora tengo el conecto, no te preocupes. Vale. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay palos, pero... ¿Qué puedo construir ahora? No sé. ¿Construye una tortuga para que podamos matarla? Vamos a ir a por una tortuga. No, estoy mirando... ¿Qué eso? Seguro que no. Pero nada, tío. Entonces es lo que viene siendo oteando el horizonte y no encuentro nada, oye. A lo mejor es que... Oye, ¿qué? Que digo que a lo mejor tienen poca distancia de... O sea, tienes que estar muy cerca para que hagan spawn, tío. Pero es que no veas. No es que salgan corriendo cuando nos vean, que son putas tortugas. No sé. O sea, por favor, ¿eh? En fin. ¿Ya tienes medicinas? ¿Qué va? Tío, no me... Espérate, ¿esto qué es? Ah, no, estos son piedras, vale. Pues... Hay un montón de medicinas, ¿eh? ¿Qué? Pero te hacen spawn a ti. A mí no, tío. Que yo he mirado ya todas esas mochilas y las tengo vacías. De hecho, es que a mí me spawnerían las maletas todo el tiempo, ¿eh? A mí no. Pues... ¿O será por qué? A ver, también te digo que se pueden compartir, ¿eh? Sí. Se pueden compartir. Sí, por eso te digo. Déjame alguna... A ver a que me acuerdo. Mira, mira, mira. Con la bandeja que encontramos en el avión se puede compartir. Ajá. Ahí estoy. Mira. Ah, ahí... Tu persona que nos vio un tan bastante ridículo, no te voy a mentir. No me quiero ver la cara del mío, que ya lo veré, pero bueno. Pues a ver, es un poco... Es un poco oscuro y tiene como rastas hacia arriba, ¿vale? Igualito que yo. Para que tengas una idea. A ver, combinar una bandeja y ahora unas medicinas. Ahí, combinar. Eso es. Y ahora lo tienes. Cógelo. Muchas gracias. Vale, otra vez. Eso. Ah, que la tienes que hacer de una a una. Digo, dame más, tío. Claro, claro. A ver, que yo sepa se puede hacer... Sí, sí. No, no. Solo se puede de una a una. Mira, aquí tienes más. Uy. Cógelo, cógelo. Ya está. Bueno, dos. Con dos espero sobrevivir por lo menos una noche. Vale, al menos ya tienes dos. Sí, sí. Al menos ya tienes dos. Piedras las que quieras, pero tortugas ni una hay. De verdad. Mira un poquito por aquí, pero... Es que no hay, tío. Es lo que digo, lo mismo... ¡Eh! No, es una piedra. ¿Qué es eso? Un refresco, vale. Es una piedra, ¿verdad? Es una piedra. Pero me quiero meter mucho en el agua porque me... Me mojo y esas cosas. Bueno, a ver, para quitarte la suciedad y todo eso sí que... Sí, hombre, pero ahora mismo que se está haciendo de noche como que no me apetece, vaya. Ya. No, sí. Ahora mismo tendremos que volver. Otra vez. Y tendremos que irnos de aventura en los próximos vídeos. O al menos en el próximo vídeo. Vale. Espérate. Vale. Porque, claro... Espérate que no te estoy escuchando. Necesitamos... Que estabas mirando cuánto llevábamos. Vale. Este quizá lo hagamos un poquito más corto porque es que ahora mismo... Bueno, no sé. No te digo más corto en plan de ya. Se lo llevamos 25 minutos ya. Pero... Vamos a intentar esperar a... A dormir esta próxima vez. Porque deberíamos de ir viendo a casa. Y ya lo dejamos. Porque ya está oscureciendo. Y no... Y aquí... Sí, sí, sí. Vamos para allá, vamos para allá. Y no... Es que no sé ni lo que vamos a encontrar ahí arriba. Por ahí se podría subir, ¿no? Por aquí creo. ¿O no? Sí, por ahí se puede. Por aquí, por aquí sí. Bueno, más o menos, ¿eh? Coño, por ahí arriba no. Coño, por aquí, ¿eh? Ah, vale, por aquí. Uf, tías. A ver, espérate. Ahora, ahora. Ojeto de madera y hay una diana, ¿sabes? No es broma. Imagino que está mal traducido y quería decir... Sí, claro. Sí, pero es igual. Y quería decir, como objetivo, ¿no? Como... Es peor. Vale, pues sí. Es peor que... Vamos a dormir. Te espero aquí. Sí. Sí, pero es que... Y yo diría de ya... Guardar y... Porque encima, mis tripas están sufriendo, ¿eh? Ya tengo que ir a cenar. ¿Tiene Choco? No, no, no. Digo yo, no mi personaje. Ah, vale. Vale, es que lo estás viviendo mucho, vaya. Entiendo. Ah, entiendo. Así que te espero aquí... Vale. Una media hora estaría de vuelta, ¿eh? Y podemos grabar... Hombre, no hemos... Al final no hemos grabado. Yo te dije de grabar por lo menos dos horitas al día. Los días que vamos a grabar. Pero hoy es que entre una cosa y otra... No, pero a ver, que después... Después sí que puedo seguir grabando, ¿eh? Ah, bueno, yo como tú veas. Sin problema, ¿sabes? No, si yo... Igual. Bueno, pues... Espérate, vamos a estrenar la casa del árbol, ¿no? Por eso, por eso. Ahora entro con la antorcha y quemo la casa del árbol. ¿A que estaría genial? O sea, estamos subiendo los dos a la vez. Estoy viendo a tu persona... Ay, no. Ay, Dios, que no. Espérate, que me he quedado a medio camino, ¿eh? Que ahora que lo pienso, creo que necesito... Ah, no, no. Aquí sale, aquí sale. Vale, vale, vale. Sí, no, hay para dormir. Que es que no hacen falta cama. Las camas están, pues mira, para decoración. Pero realmente no hacen falta. Sí, sí, no. A ver, bueno, pues le damos a dormir. Eso es. Y le damos a grabar. Eso es. Yo he grabado el día dos. Guardar el juego. Yo voy grabando en diferentes... Save, ¿vale? Como hay cinco... Yo voy a ir grabando cada día y que se vayan sobrescribiendo las diferentes... Porque tú no puedes guardar partida, entonces, ¿no? A ver, yo como tal, no. Me sale lo de... Guardar el juego, ¿no? La notificación, pero nada más. Vale, vale, sí. Pues sí, de todos modos tengo que ser yo el que esto. Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar de momento, ¿vale? Entonces, en todo caso, ya luego... Volvemos a... Volvemos a... Eso, ya bueno, ya lo vamos viendo, ¿vale? Así que nada. De momento, oye, van tres vídeos ya grabados. Que ni tan mal, ¿eh? Exacto, ni tan mal. Pues nada, pues... Así que perfecto. Bueno, pues lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Y hasta el fin del vídeo... Y eso ya sabéis. De nuevo, lo repetiremos cada vez que dejemos de grabar. Tenéis enlaces... A ver si me acuerdo. Yo espero acordarme, pero bueno. Tenéis enlaces al canal del otro. Cada uno en la descripción, ¿vale? Incluso arriba en las anodaciones lo pondremos, si me acuerdo, otra vez. Y ya está, ¿vale? Para que... Eso. ¿Vale, niños? Hasta luego. La en la descripción. ¡Gracias!